Oye, tenemos gameplay del terror de Vito Martínez. Uy, de verdad, aquí está el control. Yo me voy a hacer acompañar eso, sí, porque era un poquito de asunto. Oye, R Jugados Horror el día de hoy, y hablando de R Jugados Horror, no podríamos quedar fuera de uno de los títulos más importantes de los últimos años para la consola PlayStation 3, que salió en una versión remasterizada y como de alta definición para PlayStation 4. Vamos a jugar en Play 3. Vamos a jugar en Play 3. ¿Por qué? Porque nos gusta el Play 3. El original, entonces, sentados con las imágenes de The Last of Us. The Last of Us, me da sustito. Sí, pues da miedo. A mí me pasaba eso, que tú estáis jugando, y por ejemplo, cuando los chasqueadores venían, y tú no entendías bien, porque decías, bueno, vienen hacia ti, no les alcancé a pegar un balazo ni nada, tenés que tratar de... Pero juega, Pobrito. Pero una mordida y te mataron. Bueno, aquí estamos recorriendo... Pobrito, tranquilo, se emociona con darle The Last of Us y me mueve la mano y todo, pero no solté el control. Ya, vamos entonces. Vamos Vito Martínez. Y está por el caminito que está ahí. Por acá, por acá, por acá. Aquí hay una... Aquí va a aparecer un... Hay un pasaje, ahí por ahí, la chiquilla está mirando. Adelante. Nos va a aparecer... ¿Dónde está la Ellie? Adelante. No, la Ellie tiene detrás mío. La otra, la amiga... ¿Quién es quien está ahí? Ahí, 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 ahí. Oye, hay que... Hay que darle contraste a la tele, ¿ah? Oye, la buena es que un poquito escuro fue, ¿eh? Oye Vito, ¿qué fue lo que te pasó la primera vez que fue este Last of Us? ¿Podíais creer los gráficos de este juego? O sea, es que me pasó a mí que yo... Yo, yo, yo encontraba que, que por ejemplo, el juego, aparte de poner bonos gráficos y todo, tiene una tremenda historia. Esa es la cuestión que a mí me llamó mucho la clase. Ya me acordé, en que al capítulo estamos. ¿Sí? Sí. Ahí va a conocer a la Ellie, recién. Vamos, Vito, sube la escalera. Yo cuando, la primera vez que jugué en The Last of Us en PlayStation 3, es como tú decís, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué gráficos son estos? Y fíjate que todo el tiempo mientras no jugaba, Vito, tenía la sensación de, ¿cómo se verá este juego en PlayStation 4? Y al final se cumplió la realidad. Todo el mundo lo pensaba. Y sabemos que se ve increíble en PlayStation 3, pero alcanza, por supuesto, un nivel mucho más épico. Dios santo. ¿Esa es tu gente? En Play 4. ¿Por qué creen que recurría a ustedes? Aparte de que el doblaje localizado para Latinoamérica está súper bien logrado. Al techo, Vito, al techo. ¿Por qué ahora? Sí, está bien. Y bueno, igual ha tenido algunas críticas con respecto a Helen Page, ¿te acordáis? Ah, pero es que yo quería... Ya. Que salió, que ella se veía igual. Que se parecía a la... Igual se parece a Galeta. O sea, es cierto. Un aire, un aire, un aire. ¿Ahí está lo ítem para poder recoger? Es que lo que pasa es que yo creo que en Billion le fue muy bien. Cogemos lo ítem, todo sirve, todo sirve, hermano. Todo sirve y ¿por qué? Porque te podés construir las cosas. Recuerda que tú mientras disparáis o mientras estás ahí escondido, puedes... Le agulo. Sí, pues. Puedes armar tu venda, no sé, puedes armar tu bomba. A mí las que más me gustan son esas bombas que disparan clavos. Entonces tú las disparás y explotan puros clavos. Son útiles, son bastante útiles. Ahí está la linterna. ¿Y te acordáis cuando se empieza a cambiar? Le sigue así. Para que se... Para que se... Las pilas. Oye, por la oscuridad, Vito. No tengas miedo a la oscuridad, Vito. Oye, no sé. Y aparte es que eso también es este tipo de juego. Algo que juegue también es con esto. Precisamente es que no esté cargado de enemigos. Que te quede ambiente muy abierto y que estés todo el rato en la expectación de saber qué es lo que va a pasar o qué es lo que te puede atacar. Aquí vienen los... Y se paga, Vito. Y se paga los malos. Soldados, por aquí soldados. ¿Por qué? Porque el mal más terrible en todos los últimos videojuegos de este tipo no son precisamente las criaturas. Son los mismos seres humanos. Ya, vamos. Ya, Vito. Venís que hacés este cargo a los soldados. Vamos a ver qué pasa. Estamos haciendo gameplay en vivo, en Red Jugados, Semana del Terror, Red Jugados Horror. Espero que tú puedas comentar. Esa es la... Vamos, vamos, Vito. Como campeón, como campeón. Es que no quiero morir, po. Vamos, vamos, Fidito. Salta. Ahí vienen. ¿Dónde están? Están ahí detrás, Vito. Ten cuidado. Estamos en The Last of Us. Estamos buscando a los soldados que andan por ahí. Todos tienen que ver. Pero, Vito, no le importa nada. Por la escalera, la escalera atrás. Atrás de la escalera. Aquí hay como un vacío. Ya, sube, sube la escalera. Vamos, vamos. Síguela, síguela. Vamos, Vito, síguela. Ahí vamos, ahí vamos. Vito está concentrado. Ya, aquí están. Ahí está. Ahí hay uno. Vamos. Déjalo pesando un par de kilos más con plomo. Oh, un rezagado. Vino con esa pulvería. Tranquilo, tranquilo. Hay que decirte que los personajes usan un campo de fuerza invisible. Hay que les permitan botar todas las balas que le ha disparado. Ahí. Oh, me lo he visto. Escucha como saltó la sangre a la cámara. Hay que recordar que estos son personajes virtuales. Y la sofá tiene una calificación para grandes. Siempre hay que recordar eso. Le damos la pelea nomás. El que duramos en vivo. Trata a pegarle los combitos, los combitos, los combitos. Es que recuerda que te dan... Te dicen, hijo. Te dicen, oye, cuando se va directo a un enemigo, eres un blanco fácil. Sí, brotar, asignando. Te da una energía. ¿Dónde la golpea? ¿Dónde la golpea? Los combos, los combos. Golpea, lo golpea. Pégale, eso. Pégale, Vito, pégale. Tengo un palo. ¿Cómo te pasaste, Elvino Martínez? ¿Dónde está? Viene otra, atrás tuyo, atrás tuyo. ¿Dónde está? ¿Me estás disparando? ¡Gobita, no! Bueno, eso sería. Ahí estamos, po. Yo creo que podríamos ir jugando en comercial un ratito. Lime me protege. ¿Cómo que no tengo ganas de hacer el segundo vlog? ¿Qué quiero seguir jugando las sofás? Ya, oye, no, tenemos que ir a comerciales porque a la vuelta vamos a estar revisando cosas imperdibles. Una de ellas, por supuesto, es The Evil Within. Sí. Sí, el tremendo juego de Shinji Mikami. Lo revisamos, por supuesto, acá en Rejugados el día de hoy. Y también tenemos un preview muy exclusivo con un videojuego que va a dejar la patada en diciembre. Pero que está disponible solamente en Japón. Pero nosotros acá en Rejugados ya lo tenemos. Eso. Pero contamos a la vuelta. No te cambies. A Rejugados Horror el día de hoy. No te cambies. No te cambies. No te cambies. ¡Gracias!